Ramos de Alegría Ramos de Alegría Con preciosas cintas y amistosos lazos Para los amigos traemos abrazos A los que no vemos porque están ausentes Que gocen la floría de la buena suerte Ramos de Alegría, brindamos a todos Nuestras melodías cantadas a coro Por la Santa Madre siempre estará ardiendo La lámpara dulce de nuestro recuerdo Por las que nos besan con cariño tierno Por las que descansan con Dios en el cielo Ramos de Alegría, brindamos a todos Nuestras melodías cantadas a coro Vuelta 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 Bramos de alegría, brindamos a todos nuestras melodías cantadas a coro A nuestras amadas y fieles esposas, llenas de cariño, les traemos cosas Ellas participan en nuestros momentos llenos de alegría y de sufrimiento Ramos de alegría, brindamos a todos nuestras melodías cantadas a coro Cantadas a coro, nuestras melodías brindamos a todos Ramos de alegría Ay, qué triste Navidad Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí Ay, qué triste Navidad ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? Qué triste se ve mi arbolito, el heno que cuelga son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste y juntos lloramos Nuestra soledad Nuestra soledad Ay, qué triste Navidad ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? Qué triste se ve mi arbolito, el heno que cuelga son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste y juntos lloramos Nuestra soledad Nuestra soledad Nuestra soledad Ay, qué triste Navidad ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? Noche de paz Noche de paz Noche de amor Nuestra soledad Ay, me gusta bailar Y me gusta bailar En las Navidades Me gusta gozar Con mucho cariño que vamos a empezar Con guiro maracas, el cuatro y guitarra Felicitaciones, vamos a cantar Lelole, 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 lelole Lelole, lelole, lelole Lelole, lelole Que buena la fiesta y que sabrosa está Toda la familia reunida que está También los vecinos como es natural Felicitaciones que vienen a cantar En el año nuevo nos van a cantar Lelolé, lelolay, lelolé, lelolay Viva el año nuevo y que viva Navidad Viva Venezuela, mi tierra natal Que Dios nos bendiga y nos deje gozar En el año nuevo de prosperidad Salud y alegría, nena y felicidad Salud y alegría, nena y felicidad Lelolé, lelolay, 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 lelolay Viva el año nuevo y que viva Navidad Viva Venezuela, mi tierra natal Que Dios nos bendiga y nos deje gozar En el año nuevo de prosperidad Salud y alegría, nena y felicidad Salud y alegría, nena y felicidad Lelolé, lelolay, 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 lelolay Navidad 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 Tristes recuerdos me traen tus noches Que pena me traen tus noches Navidad 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 Sembraste en mi alma semillas malditas de la soledad Navidad Y hoy que triste me siento reina en mi elastillo Copa atrás copa buscando lograr olvidar Embarga mi alma un dolor que tan solo es mío Mi fe está perdida Mi fe está perdida, no tengo consuelos Pago con diora Y hoy que triste me siento reina en mi elastillo Y hoy que triste me siento reina en mi elastillo Copa atrás copa buscando lograr olvidar Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Pascua hasta el Año Nuevo y el Día de Reyes va a terminar Tira la puerta por la ventana, es lo que yo quiero esta Navidad No quiero llanto, no quiero quejas, lo que yo quiero es gozar No quiero llanto, no quiero quejas, lo que yo quiero es gozar Esta Navidad yo quiero gozar Yo quiero gozar esta Navidad Esta Navidad yo quiero gozar Le cantaremos a Venezuela, a lo del campo y de la ciudad Esta Navidad yo quiero gozar Con mi botella, con mi guitarra, con mi mujer yo voy a gozar Esta Navidad yo quiero gozar Le cantaremos a Venezuela, a lo del campo y de la ciudad Esta Navidad yo quiero gozar ¡Vamos! 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 Yo quiero gozar, yo quiero gozar esta Navidad. Arbolito de Navidad, que siempre floreces los veinticuadros. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es una ingrata. Arbolito de Navidad, que siempre florece los veinticuadros. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es una ingrata. El año pasado dijo que en este se casaría. Y todo ha sido mentira, por eso lloro la suerte mía. El año pasado dijo que en este se casaría. Y todo ha sido mentira, por eso lloro la suerte mía. Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar que nos traiga dicha y prosperidad. Que me vas a dar arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar que nos traiga dicha y prosperidad. Y todo ha sido mentira, que me vas a dar que nos traiga dicha y prosperidad. Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar que nos traiga dicha y prosperidad. Que me vas a dar arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar arbolito lindo de Navidad. El merengue navideño, vamos todos a bailar. Que me vas a dar arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar arbolito lindo de Navidad. La tallaca para ahora y el roncito para mañana. Y como tengo un chambre, voy a comer caseguano. La tallaca para ahora y el roncito para mañana. Y como tengo un chambre, voy a comer caseguano. Vamos a hacer un contrato, si a ti te conviene. Vamos a hacer un contrato, si a ti te conviene. Yo vivo con ella y tú la mantienes. Vamos a hacer un contrato, si a ti te conviene. Yo vivo con ella y tú la mantienes. Yo vivo con ella y tú la mantienes Ahí viene la comehuana y miren que contento está Porque le estamos tocando el merengue en Navidad Ahí viene la comehuana y miren que contento está Porque le estamos tocando el merengue en Navidad Vamos a bailar así, vamos a gozarte ya El merengue en Navidad, que es sabroso para bailar Vamos a bailar así, vamos a gozarte ya El merengue en Navidad, que es sabroso para bailar Campanitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando Ya me llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Alegras las almas que saben amar O que triste es andar en la vida Por sendas perdidas, lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó Navidad De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Mi madre del alma que no olvidaré Llegó Navidad Llegó Navidad Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Anoche estabas preciosa Tan preciosa estabas tú Que no había estrella ni rosa Que te pudiera igualar Llegó Navidad Llegó Navidad Sin tenerte que envidiar Música Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Anoche estabas llamada como el filo de puñal Solamente una mirada y un corazón a sangrar Ay, lelolay, lelolay, y un corazón a sangrar Lelololay, lelolay, 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 lelolay Si hubiera sido de día para que brillara el sol Estabas tú que rompías el más duro corazón Ay, lelolay, lelolay, el más duro corazón Lelololay, lelolay, 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 lelolo Cuando bailaba contigo que orgulloso estaba yo Está la reina conmigo, esa fue mi exclamación Ay, lelolay, 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 esa fue mi exclamación Tú eres mi rosa y yo tu clavel Tú eres mi Eva y yo soy tu Adán Tú eres mi reina y yo soy tu rey ¡Ay, le, ló, lái! ¡Navidad, Navidad, linda Navidad! Ya repican las campanas que ha llegado Navidad anunciando que otro año muy pronto aparecerá Navidad, Navidad, todo en ti es felicidad ¡No te vayas, Navidad! ¡Lim, blum! Que la noche a mi alma volverá Que la noche a mi alma volverá Que la noche a mi alma volverá Los pastores y los reyes marchan a Jerusalén Adorando a un niño rey que ha nacido allá en Belén Navidad, Navidad, todo en ti es felicidad ¡No te vayas, Navidad! ¡Lim, blum! Que la noche a mi alma volverá Que la noche a mi alma volverá Que la noche a mi alma volverá Guiados por una estrella De regalos colmarán El pesebre donde duerme El niñito Jesús de Nazaret 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 Navidad Nuevamente has llegado Y aunque nada has cambiado Muestras hoy la misma alegría de ayer Navidad Nuevamente has llegado Y aunque nada has cambiado Muestras hoy la misma alegría de ayer Hoy que el tiempo sigue su camino Vivo del recuerdo Me consuelo Me consuelo mirando a los niños Reír como yo Lo hice ayer Navidad Nuevamente has llegado Y aunque nada has cambiado Muestras hoy la misma alegría de ayer Música Y hoy que el tiempo sigue su camino Vivo del recuerdo Vivo del recuerdo Me consuelo mirando a los niños Reír como yo Reír como yo Lo hice ayer Navidad Navidad Nuevamente has llegado Y aunque nada has cambiado Muestras hoy la misma alegría de ayer Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz La noche buena llevó Compá y vamos a celebrar Qué linda es la noche buena Para cantar y bailar Qué linda es la noche buena Para cantar y bailar Noche buena Noche buena Que linda es la noche buena para cantar y bailar Que linda es la noche buena para cantar y bailar Yo quiero felicitar a ti con todo mi corazón A mi madrecita buena en el día del señor A mi madrecita buena en el día del señor A mi madrecita buena en el día del señor Noche buena, noche buena Que linda es la noche buena para cantar y bailar Que linda es la noche buena para cantar y bailar ¡Vamos! La noche buena para cantar y bailar Olvídense de la Navidad, olvídense de las penas y empecemos a cantar Olvídense de las penas y empecemos a cantar Olvídense de las penas y empecemos a cantar Noche buena, noche buena Que linda es la noche buena para cantar y bailar Que linda es la noche buena para cantar y bailar Que linda es la noche buena para cantar y bailar